Las tradicionales reliquias y celebraciones religiosas en honor a San Judas Tadeo, una de las figuras religiosas más importantes en la fe católica de la laguna, se podrán llevarse a cabo en la región el próximo 28 de octubre, esto siempre que se tomen todas las precauciones sanitarias y se eviten aglomeraciones masivas. Así lo confirmó este lunes el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, el cual dijo que se trata de una celebración religiosa representativa del sector católico de la población y que al igual que otras actividades sociales que se han estado liberando en las últimas semanas podrá celebrarse siempre que se cumplan con todas las condiciones. El mandatario estatal afirmó que buscarán acercamientos con las iglesias y representantes de las diócesis de Torreón para dar especificaciones necesarias en el tema sanitario, principalmente evitar promover aglomeraciones que puedan poner en riesgo la salud de la población. En ese sentido, llamó a las familias que vayan a participar en la elaboración de alimentos que tomen todas las precauciones de higiene necesarias y llamó a la población creyente a que realicen sus oraciones y festividades religiosas en la medida de lo posible al aire libre y solamente atendiendo a personas que usen cubrebocas adecuadamente.